¡Bienvenido Presidente! Ayer se fue, de su país en contra de su voluntad La maldad de los que al pueblo odian Lo obligó a vivir en Panamá Y no se rindió Pidió a Dios justicia y que brille la verdad Sin el derecho a una defensa justa El tiempo le dio la razón ¡Háblala! Y regresó Con coraje, con valor, con libertad Justicia y libertad Y al llegar le dijo el pueblo en un abrazo Veinte años no son nada, Abdalá Y regresó La esperanza ahora es realidad Y en el pueblo hay una voz Que retumba ¡Bienvenido al Ecuador, Abdalá! ¡Regresó la fuerza de los pobres! ¡Pobres y patria! ¡Ya vuelven los cordelás! ¡Saca tu carro! ¡Saca tu bus! ¡Saca tu moto! ¡Saca tu bicicleta! ¡Los espero compatriotas! ¡Viva la patria! Y regresó Y regresó Con coraje, con valor, con libertad Justicia y libertad Y al llegar le dijo el pueblo en un abrazo Veinte años no son nada, Abdalá Y regresó Y regresó La esperanza ahora es realidad Y en el pueblo hay una voz Que retumba Bienvenido al Ecuador, Abdalá Bienvenido al Ecuador, Abdalá Bienvenido al Ecuador, Abdalá ¡Aquí guardas de la subpatria!